¡Hola hermanos! Desde Ciudad de Historia, Camaulitas, México ¡Hola! ¡Hola! ¡Un gusto! Déjame dejar esto tantito y conmigo. Yo te lo sé. Gracias. Yo creo que no estoy tan bonita. ¿Si crees que me parezco? ¡Wow! Las fotos y todas se ven hermosas, pero en persona es otra. Muchas gracias, precioso. Oye, un saludo al canal de YouTube Coronas de la Belleza, por favor. Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo y un fuerte beso al canal Coronas de la Belleza desde San Luis Potosí, pero soy la representante del estado de Chiapas. Un gusto conocerlos. ¿Cómo es vivir una segunda concentración después de tu experiencia en Miss Earth? Y ahora, pues madura más, supongo. Primera entrevista donde me lo dicen, es súper interesante. La verdad es que cuando yo entré a Miss Earth, tenía 18 años, no tenía como la experiencia suficiente. A pesar de eso, estuve en el top 8 y fui designada como Miss México Pan American, pero la verdad, son dos experiencias súper diferentes. Yo creo que aquí sí requiere mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucha concentración. Y creo que aquí no solo es belleza, hay un proyecto social muy grande detrás y me encanta, la verdad. Yo creo que ahorita me siento una mujer más madura, más capaz, más astuta para muchas cosas. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Jorge Arevalo y bueno, pues de regreso con mucho material de lo que fue los días finales a la concentración y la gran final de Mexicana Universal 2022. Polémica edición por muchas cosas, lo que vio el lente de Coronas de la Belleza es lo que estoy compartiéndoles a través de esta serie de videos. Andando por ahí, me encontré a la chica representante de Nuevo León, hermosa, la única que se quedó sin corona, pero de eso estaremos platicando más adelante. Cuando la abordé un día antes de la final, o el mismo sábado, si fue el mismo sábado, esto fue lo que me compartió para ustedes. Una de las máximas. Si estuvieron conmigo listo, en el estatal, claro, me acuerdo. Vamos para el Universal. Vamos para el Universal. Ahí está, decretado. Yo si quieres, yo sigo preparándome. Mayra, una de las favoritas, ¿cómo vive este día ya el último? Pues muy emocionada más que nada porque toda la preparación por fin va a rendir frutos y les vamos a mostrar a todos ustedes todo lo que nos hemos esforzado de verdad. No tienen una idea de lo mucho que les va a encantar el evento del día de hoy. Va a ser un evento tan emotivo, tan íntimo, tan real, que nos empodera y nos hace seguir luchando. Es el último día de la concentración. ¿Qué tiene tu corazón? ¿Qué siente hoy? Siente mucho amor por mis compañeras. De verdad, nos hemos acercado tanto y nos hemos conocido tanto la una a la otra que me he dado cuenta de lo asombrosas que son, de lo mujeres tan reales y tan auténticas que son y de lo mucho que se han esforzado, al igual que yo cada día, por lograr su meta, que es llegar hasta hoy. De todos los miedos que han retado y de verdad me siento muy orgullosa por ellas, estoy muy agradecida por la vida del día de hoy, de haber convivido con personas tan maravillosas como lo son ellas y pues me llevo a eso, los momentos que compartí de felicidad con mis compañeras y lo mucho que las quiero y admiro. Al igual la amiguita, que de verdad ha sido un gran ejemplo a seguir para todas, nos sorprendió su forma de ser y su auténtesis. ¿Le agradezco a la gente que me da más? Sí, por último. Dijo perdón, se tiene que ir ya. Listo. Saludos a Coronas de la Belleza. Saluditos a Coronas de la Belleza. Suerte, éxito, disfruta la noche. Así están, es un día de mucho ajetreo, es un día de, es el día de, el día que tanto soñaron, el día que tanto esperaron, el día que desde niñas estuvieron preparando muchas de ellas, pues aquí está. Breve, unas palabras breves porque no teníamos mucho tiempo y aquí ya se andaban de actividad en actividad. Y de pronto me encuentro a un ser maravilloso del que yo no tenía idea de si era amable, si era una persona empática, si era una persona que gustaba de compartir algunas opiniones con los clubes de youtubers o fanáticos que andábamos por ahí. Oscar, pues qué tal, el día de hoy. Hola, sí ya, hoy es el día, muy contento y muy orgulloso del trabajo que se ha hecho, estamos seguros que vamos a tener una gran reina, grandes reinas porque son cuatro horas. Sí, ¿qué hay detrás de todo el trabajo para tener una reina tan linda y tan favorita como la que tienes en esta ocasión? Aunque Nuevo León siempre está en los tops. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué haces? ¿Qué más que haces? Mira, te agradezco que lo veas así porque en realidad es el trabajo de muchas personas. Es el trabajo de todo un equipo, un gran equipo que me respalda y que confía en el proyecto. Y bueno, le inyectamos toda esa energía y todo ese trabajo a la chica y pues llegan siempre muy preparadas. Gracias por considerar a favorita. Sí, y por otro lado, quien les da expresión verbal, quien les da la parte psicológica, quien les da pasarela, quien les da asesor en maquillaje, ¿todo eso corre por tu cuenta? ¿Todo eso tú lo ves? Fíjate que yo estudié un diploma de una imagen política y uno de mis maestros es el coordinador de la carrera en el Colegio de Imagen Pública. Platiqué con él y me dio un asesoramiento, fue uno de los maestros de Mayra en la parte de storytelling, en la parte de narrativa, discurso, cuestión de expresión verbal, no verbal y entonces hicimos muy buen equipo con ellos. También el stylist, o sea, muchísima gente que aporta. Y la verdad, pues bueno, gracias a Dios me considero que tengo buenos contactos, buenos amigos y que me apoyan en este proceso. ¿Cuántos años ya ha involucrado en el trabajo de Lupita? Fíjate que el año que entra cumplo 20 años. Empezaste a los 10. Y Mayra es mi reina número 18, empecé muy joven. Y reinas exitosas. Muchas gracias, sí, pues digo, ya mandamos de Nuevo León, reinas a mis universos, también a mis international, reina hispanoamericana, tenemos tres coronas internacionales importantes, bueno, pues estamos muy contentos y siempre trabajamos en pro de que este tipo de proyectos funcionen y que enalquetezcan y empoderen a la mujer y me siento muy, muy, muy contento. Y has logrado credibilidad porque yo considero que hay estados que batallan para la participación de sus chicas, que no tienen tan buena convocatoria. Nuevo León está posicionado y hay chicas que van y buscan a la organización. ¿Es así? Mira, sí y no. O sea, sí porque sí hay chicas que buscan a la organización, chicas que se acercan, pero también hay chicas que nosotros les decimos, oye, veo en ti las cualidades, o sea, intégrate, acércate, participa. Entonces, tú sabes que hoy en día los concursos han cambiado, ya no importa tanto el cabello, el vestido, el make-up, ahora es muy importante lo que traes en tu interior y cómo lo proyectas y cómo tu belleza tiene contenido. Eso es hoy en día lo más importante. Cuando una chica la quieres convencer y no la ves al cien, ya mejor desistes o dices, a ver, hasta que la corone. No, sabes que yo aprendí, en este proceso he aprendido tanto de tantas chicas y definitivamente ella lo tiene que desear más que yo. Si ella no lo desea, no vale la pena. Muchísimas gracias, te estaré molestando luego por el WhatsApp, me diste tu teléfono, para ver qué hacemos y cómo me puedo sumar contigo a apoyarte. Claro. Sé que lo que necesitan es eso, gente que sume. Es correcto, es correcto, te lo agradezco y estoy atesorando. Muy bien, muchas gracias a ti. Les voy a estar presentando más testimoniales que me dieron las personas ahí en el lobby. Hice una entrevista también muy interesante con Jorge Maceda, el coordinador general de Mexicano Universal Puebla. Con él sí nos tomamos un rato en uno de los hermosos rincones del hotel con una fuente divina en la parte de atrás. Platicamos muy bonito por ahí, acordamos ciertas cositas que van a ver ustedes durante su entrevista y una realmente excelente impresión de todos los coordinadores estatales. A los primeros con los que platiqué, conocí y quedamos de que después haríamos entrevistas y demás, fue a los de Baja California Sur, al director que se llama Nacho Arevalo, nos decíamos primos, y a su asistente. Entonces, logramos realmente cosas muy padres. Creo que fue un acierto muy grande haber llevado a Coronas de la Belleza al certamen, porque les quiero agradecer a todos que ubican perfectamente al canal y adoran a Cuquita Pons. Con Cuquita estaré haciendo otros contenidos y me encargó que haga promoción de los charms. Eso lo veremos en el siguiente video. Por lo pronto, agradecidísimo con todo el apoyo que nos han brindado. No dejen estar viendo el Instagram. Hay mucho material que Edgar, mi esposo, está subiendo y subiendo y subiendo. Él es el encargado de todas esas redes sociales, sobre todo del Instagram. Así es de que estuvo grabando y trabajando mucho. Acabábamos cansadísimos, tanto el viernes como el sábado, que el domingo que regresamos a Ciudad Victoria. Veníamos muertos de cansancio. Y lo que son las cosas, lo que son las cosas. Una tromba desde 100 kilómetros antes de llegar a Ciudad Victoria hasta llegar a la casa, que no nos podíamos bajar. Tremenda. Hasta dijimos, es como el cierre de una experiencia surrealista que vivimos. Una experiencia agridulce, pero una experiencia que yo creo que predominó lo dulce sobre lo ácido. Nos vemos en el próximo video. Si quieren conocer el catálogo de Orfebrería de Coronas de la Belleza, comuníquete al 52-834-169-1530. Y por este video y en este momento les dejo mi mejor energía desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!